Muchas gracias Laura, muy buenas tardes, y bueno, un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Gracias, como siempre, porque todos los profesionales están dispuestos a compartir la información, a precisamente charlar con la audiencia de Dial Radio TV en el sur de la provincia de Mendoza y poder precisamente contarles, ¿sí?, lo que va pasando, lo que está pasando con ciertos temas que es importante conocer. En el día de hoy vamos a tratar sobre qué nos dice el rótulo de un alimento, ¿sí?, la rotulación de los alimentos que es tan importante, Susana. Exacto, la rotulación o el etiquetado de alimentos es, bueno, como la presentación del mismo, que se define como toda inscripción, descripción, leyenda, inclusive imagen gráfica que se encuentra en el envase del alimento. Ya sea adherido, formando una etiqueta, o impreso, depende por supuesto del tipo de envase, cuando los envases son multilaminados y demás, como el caso de las leches de larga vida. La rotulación se encuentra en pesa, frente a otros casos en los cuales tiene adherida la etiqueta. La función principal que tiene la rotulación es informar y comunicar al consumidor sobre la naturaleza y la caracterización de ese alimento, razón por la cual esta rotulación o estas inscripciones y leyendas deben ser lo más claras posibles, completas, por supuesto no ambiguas ni vagas, ni tampoco deben tener algún vocablo o término que pueda resultar confuso o resultar engañoso para el consumidor. Por esto, justamente, en nuestra legislación, anexo 2 de la ley 18.284, el Código Alimentario Argentino, más conocido por todos, en su capítulo 5 incluye la parte reglamentaria de rotulación y publicidad. Es decir, no solamente la rotulación o la etiqueta que debe de presentar el alimento, sino también las publicidades que se hacen del mismo en distintos medios. Claro. A ver, la función que cumple la rotulación en los alimentos envasados es fundamental. Nos tenemos que guiar y tomarnos el tiempo adecuado para poder observar esa rotulación, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Porque es como la identificación de ese alimento. Más allá de que está reglamentado y en nuestro país para, digamos, tener un alimento en una boca de extendio, debe de estar rotulado y en forma completa, con todas las leyendas que son obligatorias, justamente esas leyendas están armadas, por decir así, o dirigidas como para orientar al consumidor en relación a que tome la mejor decisión en relación a su compra. Sí, es totalmente así. ¿Nos podría detallar bien claro, sí, para que a la audiencia le quede claro también, Susana, con relación a ese rótulo, cuál es la información más importante y obligatoria que debe contener la rotulación? Bien, en la legislación nuestra, digamos, las resoluciones que se han armonizado, digamos, del MERCOSUR, porque te cuento que, bueno, nuestra legislación, que es el Código Alimentario Argentino, ha, digamos, tomado las resoluciones que son internacionales, como país parte del MERCOSUR, y en cuanto a rotulación tenemos dos grandes resoluciones, una que es la 26, bueno, del año 2003, hace un tiempito que está en vigencia, que es sobre toda la parte general de rotulación, ¿sí? Más allá que hay alimentos que luego tienen su particularidad y hay que ir al capítulo específico para, además de la rotulación general, hacer la clasificación del mismo, por darte un ejemplo. Estamos hablando de una harina de trigo y piscicarla que es 3-0, 4-0, es decir, eso no está en esta resolución, porque esta resolución es como general. Después hay particularidades, ¿sí? Y hay otra que también se incorporó a nuestra legislación un poquito después, que es la que hace referencia a la información nutricional que debe de tener prácticamente todos los alimentos envasados. Y hay algunas excepciones, que las puedo mencionar un poquito más adelante, la mayoría de los alimentos envasados deben de contener tanto esa información obligatoria general como la, digamos, nutricional. Dentro de la, sí, perdón, no sé si... No, 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 adelante, adelante, la seguimos escuchando. Te sigo contando. Bien, dentro de la información obligatoria, la principal es la denominación de venta del producto. Sí, la denominación de venta es la que justamente debe ser lo más completa posible e indicarle al consumidor qué es lo que se está ofreciendo en la góndola. Por ejemplo, te doy un ejemplo cualquiera. Sí. Leche chocolatada, descremada, homogeneizada, esterilizada o até. Es lo que nosotros solemos llamar larga vida. Es decir, que la denominación ahí no es vaga, no es leche nada más. Es decir, con toda la caracterización y demás que tiene ese producto para saber si, bueno, la gente elige la descremada, o elige la entera, o bueno, hace otra elección. Es decir, que la denominación de venta es fundamental y justamente la otorga la autoridad sanitaria competente a cada elaborador que va a autorizar su producto. Bien. En general, siempre figura en la cara principal del envase y está siempre también bastante cerca del logo de la empresa, del fabricante, del traccionador o del propietario de la marca. Es muy común que, bueno, nosotros los consumidores, todos somos consumidores, siempre lo relacionamos en forma muy directa con la marca. Sí. Sí. Otra de las informaciones importantes que debe de contener es la lista de ingredientes que constituye ese alimento, digamos, con la cual está formado. Hay alimentos en los cuales naturalmente no están formados por ingredientes, eso ya por sí son un alimento. Por ejemplo, el vino, por ejemplo, el azúcar, harina. Estos, bueno, no tienen lista de ingredientes. La yerba mate. La yerba mate, por ahí hay una particularidad y a veces a mí me gusta contarlo, porque es diferente. La yerba mate, digamos, convencional a la yerba mate compuesta. Es aquella que tiene otras hierbas. Sí. Tiene, bueno, cedrón, poleo, manzanilla, bueno. En ese caso debe de figurar esa lista de ingredientes que constituye a ese alimento que ya es una yerba mate compuesta. Los ingredientes se tienen que siempre describir en orden decreciente de sus proporciones. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, primero el que forma parte del alimento en mayor cantidad y así sucesivamente en orden hasta el ingrediente que constituye, bueno, muy pequeña parte del mismo. Muchas veces cuando vemos los ingredientes de algún alimento encontramos algún aderezo o la sal al final, porque en general es el ingrediente que va en menor cantidad. Bien. Súper clara está siendo. También en esa lista de ingredientes debe ir al final, si el alimento los contiene, por supuesto, los aditivos. ¿Qué son los aditivos? Son todas aquellas sustancias, por supuesto, permitidas por nuestra legislación, que se utilizan intencionalmente para mejorar alguna característica del alimento. No es un ingrediente en sí, pero se utiliza para mejorar, por ejemplo, el color, para mejorar la consistencia, para mejorar, digamos, el aspecto, el sabor, que son los colorantes, saborizantes. Sí. Aumentarle su vida útil, que es el conservante, los conservantes. Bueno, estos también deben declararse al final de la lista de ingredientes y deben de declararse en forma completa, con su nombre y su función. Perfecto. Perfecto. Muchas veces vamos a encontrar, y en eso se abre un pequeño detallito para no hacértelo tan largo, que los aditivos, más allá de su nombre, digamos, convencional, tienen también una denominación internacional o un sistema internacional de numeración, que es IMS, que se ve bastante en, digamos, en los alimentos, y aparte, como te digo, en la lista de ingredientes, como aditivos, y un número. ¿Por qué? Porque eso es una codificación internacional del Códex Alimentario, que es un poco el origen de la legislación, o la legislación madre, de la cual luego surge el Código Alimentario Argentino. Y en su momento, cuando se, digamos, aprobó que era equivalente poner, por ejemplo, un conservante, se nombró uno como para el sorbato de potasio, y entre paréntesis, la función conservante, que se podía colocar, en vez de sorbato de potasio, la numeración, por decir, no la tengo presente, pero en general son de tres dígitos. Por ejemplo, 126, entre paréntesis, conservante, y a veces hace que el consumidor tenga duda de qué es eso, esa numeración, o ese INS, que por ahí, bueno, no lo tiene a mano desde ya, el técnico sí, la autoridad sanitaria también, pero está permitida las dos formas. Tanto el nombre, en forma, digamos, propio, tal cual, como figura y como está admitido, por supuesto, en el capítulo donde autoriza el Código Alimentario Argentino a los aditivos que están permitidos a usar en alimentos, o con esa codificación INS que a veces resulta por ahí un poquito más complicada para las lecturas de los rótulos. Pero en general, siempre cuando figura un número, se refiere a un aditivo, que puede tener distintas funciones. Sí, y hay que prestar total atención. Totalmente, totalmente. Porque a veces, más allá de que, bueno, también la legislaciencia está haciendo poco en eso, puede en algunos casos haber algún, digamos, proceso o alguna patología de hipersensibilidad o alergia, y, bueno, es mucho más conveniente, por decir así, que diga el nombre del aditivo del colorante. Sí. Porque, bueno, quien tiene esa, digamos, que no es todo el mundo, por supuesto, es determinada persona que tiene, digamos, esa problemática inmunológica, que pueda saber que, bueno, ese alimento con ese aditivo no le favorecería. Claro. Bien, le recordamos a la audiencia que estamos charlando con Susana Montoya. Ella es licenciada en bromatología, precisamente, tiene un amplio conocimiento de lo que estamos hablando, y está brindando estos datos importantes que tienen que ver, sí, con la rotulación de alimentos, sí, envasados, y que, bueno, todos tenemos que prestar mucha atención a la hora de ir a hacer las compras. Habitualmente, las mujeres son las que hacemos, ¿verdad? Las compras en los super, en los mayoristas, minoristas, en los negocios de casa, pero tenemos que tomarnos ese tiempo necesario que se necesita para observar la rotulación de los alimentos que consumimos. Es cierto, es muy importante porque muchas veces, bueno, nos ahorra problemas y trastornos a la hora de que, bueno, se ocasiona algún incidente alimentario. No queremos decir con esto que siempre va a haber una intoxicación o va a haber una problemática grave, pero muchas veces, cuando, bueno, se llega a casa y se vuelve a revisar o se prepara el alimento, uno se da cuenta que, bueno, no cumplía con la expectativa que uno pretendía. Entonces, a veces, tiene que, bueno, tomarse ese tiempo y estar, digamos, seguro a la hora de elegir la compra. Exactamente. Susana, ¿para qué sirve la información nutricional que la mayoría de las veces acompaña a la información obligatoria de los rótulos a los cuales estamos haciendo mención? Y también agregar otra pregunta aquí con relación a los alimentos envasados. ¿Todos deben tener esta información mencionada? Sí. Es decir, mira, además de que nos faltan algunos detallitos más en relación a cuál es esa información obligatoria. Pero menciono así, el contenido neto debe figurar en la unidad que corresponda, ya sea sólido, líquido, o en los alimentos que se presentan en dos fases, como el caso de los enlatados o las conservas de pescado y demás, que tienen un líquido de cobertura, además del contenido neto, debe figurar el contenido escurrido. Es decir, el contenido que corresponde al producto sin ese líquido. Porque es una forma también, esto también está reforzado por la ley de defensa del consumidor, de tener una idea del rendimiento de ese producto. Entonces, además de ese contenido neto, debe figurar ese contenido escurrido. Además debe figurar la identificación de origen, es decir, de dónde procede ese alimento, eso es muy importante, el elaborador, el traccionador, casi una persona física, una razón social, el responsable de la marca también. Sí. Y la procedencia, digamos, dónde se ha elaborado, que muchas veces se usa la leyenda, elaborado en, producido en, producto de, Mendoza o Industria Argentina. Sí. Los registros son fundamentales, los registros que hacen referencia a que ese alimento ha sido habilitado. Registros nacionales, como el RME, que es un registro nacional que, bueno, en Mendoza se otorga a través del Departamento de Higiene y de la Alimentación del Ministerio de Salud. Y el RNPA, que sería registro nacional de cada uno de los alimentos que, digamos, salen de ese establecimiento que ya está habilitado en determinado rubro. En algunos casos también, cuando los productos son de origen animal, o para exportación, se requiere otra habilitación, otro registro, que es el de SENASA. Claro. Que es muy importante también. Ajá. La vida útil, y ya llegamos, y ya te cuento, rotulación, la parte nutricional, la vida útil, el lapso de aptitud, también es fundamental. Más allá de que a veces la gente se confunde y a veces busca, busca, busca mucho de la fecha de la oración. Sí, es verdad. Hay que saber si la pueden poner perfectamente, pero no hay ningún problema, o pueden hacer referencia a ella en cuanto al vencimiento. Es decir, pueden poner vence o vencimiento a los 180 días de su elaboración. Bueno, en ese caso, por supuesto, tienen que poner la de la oración. Pero no es obligatoria la de la oración. La que sí es obligatoria es la de vencimiento. O hasta cuándo se hace responsable ese elaborador o ese fabricante de ese alimento. Y hay varias formas de indicar esa, digamos, ese lapso. Es decir, como validez, vencimiento, vence, consumir antes de. O la leyenda que es más común, que es la leyenda consumir preferentemente antes de antes de. En general, se indica día, mes, y año. ¿Sí? Bien. Es interesante también en este puntito, y para no hacer pero tan largo, indicar que más allá de que la palabra preferentemente, porque en su momento, yo lo tengo presente cuando se incorporó esa resolución de Mercosur al Código Alimentario, que habían algunas, digamos, polémicas en relación a que la palabra preferentemente es como medio laxa, digamos, es decir, yo prefiero o no prefiero, pero no, quedó claro y después, digamos, lo informaron la Comisión Nacional del Código Alimentario de que es taxativamente un vencimiento. Por más que dice consumir preferentemente, hasta ese día debe de estar en la boca de expendio. Hasta ese día se hace responsable el elaborador o el comerciante, por supuesto, de tenerlo en la exposición. Bien, súper aclarado, sí, entonces hay que estar muy atentos a la hora de comprar, de ir, de consumir los alimentos y tener en cuenta ese detalle, viste que muchas veces vamos muy apurados a comprar los alimentos y por ahí nos damos el tiempo recién cuando ya lo hemos comprado, pagado y lo venimos a observar en casa y bueno, eso no puede pasar. Seguramente, y claro, y a veces pasa, pasa, hay otro detallito también que es una identificación que a veces también el consumidor le cuesta un poquito identificar, que es el lote o la partida. Eso significa tener o poder tener una trazabilidad del mismo, es decir, un lote o una partida es una cantidad de producción que se ha elaborado en determinadas condiciones, de recodía, en tal establecimiento, con tal condiciones y tal vez con algún imprevisto por decirte, que haya habido un problema eléctrico, que se rompió una máquina, lo que sea. Pero esa codificación del lote debe ir impresa e indeleble en los envases, por ejemplo, en las latas, como llevan etiqueta, en las papas o en los fondos, y en los otros alimentos, como te comentaba, tipo, sea, multilaminados, va a impresa tipo láser. ¿Por qué es importante? Porque si hay algún incidente alimentario o alguien que consumía ese producto y sentó una sintomatología de alguna intoxicación o alguna descompostura, la autoridad sanitaria y el mismo fabricante van a ir a buscar ese lote. ¿Sí? Porque muchas veces es complicado de una empresa, digamos, una empresa grande y demás que elabora muchísimas cantidades de producción diaria, digamos, justamente encontrar el producto que a lo mejor ha ocasionado algún trastorno al consumidor. Entonces, eso es muy importante. Por supuesto que la autoridad sanitaria luego, departamento de traumatología o, bueno, depende fiscalización o control, también la cancha en Rafael lo puede hacer, puede revisar de esa misma empresa ese mismo producto, otros lotes y hacer los análisis correspondientes para ver que cumplan con los requisitos del código. Claro. Qué importante que es todo... El lote, claro, es muy importante porque inclusive si hay que retirarlo del mercado, hay un procedimiento en el cual la autoridad sanitaria contribuye con el elaborador porque muchas veces puede haber algún inconveniente que no ha sido para nada voluntario, ha sido una cuestión de un imprevisto, una cuestión que ha ocasionado. Entonces, cuando se puede identificar ese lote se retira mediante un procedimiento que también está en el código alimentario y se deja como quien dice en reserva o en observación hasta que, bueno, luego con un análisis estadístico bien representativo se determina si, bueno, es factible de que haya sido el causante de la problemática o a lo mejor no. Claro. Así que la identificación del lote es bien, bien importante. Bien. No me queda mucho tiempo, Susana, pero quedan detalles importantes para agregar, ¿verdad? Sí, 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 quedan varios detalles pero si querés vamos directamente también a la información nutricional. Ya, bueno, la escuchamos. Lo había preguntado que también es una reglamentación que hace bastante se ha incorporado a nuestra legislación que realmente gusta un poquito al consumidor poder interpretarla. La función que tiene también es orientar al consumidor a justamente como decíamos tomar mejor decisión a la hora de la compra pero quien más presta atención a este tipo de información son los jóvenes, los adolescentes, por ahí las mujeres. Claro. se tratan de y a veces no todo el mundo está atento a esa información. Esa información se presenta en forma de tabla o puede ser lineal también, depende del tamaño del envase del alimento. A veces hay alimentos que tienen un envase muy pequeño y bueno, la tabla es como que ocupa bastante lugar. principalmente lo obligatorio porque hay otra reglamentación que es voluntaria que tiene que ver con los porcentajes nutricionales de algunos nutrientes pero con esa no la vamos a mencionar ahora, vamos a mencionar esta que es la obligatoria la resolución 046 hay que indicar mínimamente los siguientes nutrientes y de acuerdo a la porción del alimento la porción del alimento de donde surge esta misma resolución en un anexo en el cual justamente el Instituto Nacional de Nutrición y demás llegó a un acuerdo para que determinados alimentos lograr que diariamente haya un consumo de 2000 kilocalorías que es lo que se considera promedio no quiere decir que todo el mundo necesite 2000 kilocalorías bueno si se trata de una mujer embarazada o un deportista o por ahí esos valores pueden variar pero justamente se fijó ese estándar de valores diarios en base a una dieta de 2000 kilocalorías para poder bueno tener una referencia entonces se sacó de los distintos grupos de alimentos las porciones que se consideraban saludables para cubrir esos requerimientos diarios entonces en la tablita nutricional debe ir el valor energético de esa porción si le doy un ejemplo en un paquetito de galletas lo que pasa es que sería tan bueno a veces estar viendo una etiquetita y poder verlo más gráfico muchas veces encontrar porción 30 gramos pero esa porción debe ser equivalente también lo dice la legislación a una medida casera porque la gente no está con digamos el común de nosotros mismos los consumidores más allá de que a veces estamos en el tema no sabemos si 30 gramos son 10 galletitas 4 galletitas todo el paquete es verdad entonces va la porción y entre paréntesis lo que se denomina la medida casera o equivalente por ejemplo 6 galletitas bien y lo indica cuál es el valor energético los carbohidratos o los azúcares las proteínas las grasas totales saturadas las grasas trans la fibra alimentaria y el sodio esos son los nutrientes obligatorios en esa porción y luego hay otra última columnita en esa barra que me representa qué porcentaje de lo que está determinado que son los valores diarios recomendados me cubre esa porción si por ejemplo hidratos de carbono la porción digamos el valor diario recomendado diario dieta viene de día lo que yo consumo en el día son 300 pero en el día por ejemplo de hidratos de carbono tendría que consumir para cubrir esta dieta de las 2000 kilocalores esa porción cita a lo mejor de las de las 6 galletitas el análisis en laboratorio por supuesto de el análisis nutricional de hidratos de carbono me da que tienen 20 gramos de hidratos de carbono por decirte un número y a continuación en esa columna me dice que cubre el 6% entonces sirve para ir llevando un registro de cuando yo voy cubriendo esos porcentajes al día de los valores diarios recomendados de cada uno de los nutrientes excelentísimo super aclarado super detallista Susana super detallista para explicar todo sinceramente que sea entendible verdad para todo lo que consumimos diariamente a la hora de comprar y conocer detalles que a veces uno solamente mira la fecha de elaboración la fecha de vencimiento y nada más y se nos pasan detalles importantes que hay que observar seguro seguro yo bueno a mi bueno es un tema que me gusta mucho por eso por ahí me explayar a veces un poquito y en cuanto a la información nutricional que vos por ahí también me preguntabas si todos los alimentos debían de tenerla información nutricional hay algunas excepciones que cerrando te las cuento que es el caso de las bebidas alcohólicas si uno mira las etiquetas no lo va a ver la sal de mesa el vinagre especias aditivos los mismos aditivos que por supuesto deben estar autorizados pero no necesariamente deben de tener esa información las aguas minerales bueno frutas y verduras frescas desde ya y bueno por supuesto los alimentos que se extenden en locales gastronómicos claro están exentos de esa información nutricional pero el resto de los alimentos envasados deben de brindarla al consumidor más allá de que una de las cuestiones importantes y desafíos yo pienso que es para todos los que estamos un poco trabajando en el área que tiene que ver con alimentos es tratar de acertar toda esta información al consumidor porque tiene derecho justamente a adquirir más allá del alimento inocuo que no le va a producir ningún ningún perjuicio a su salud también el que cubra como decíamos sus expectativas y sus necesidades a veces hay tanta oferta muchas veces cuestiones de marketing que hace que por ahí nos confundamos un poco a la hora de elegir claro sí es verdad bueno estoy súper pasada de tiempo algo más importante que quieras agregar antes de cerrar este segmento no 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 para nada yo te agradezco desde ya que me hayas dado el tiempo y que que me hayas podido dar esta posibilidad es decir agradecerte personalmente a vos y al medio por poder tratar estos temas y sí un perrocito aparte para felicitar a la asociación de profesionales endromatólogos de Cuyo por esta iniciativa que me parece que bueno es muy muy importante y como te digo refuerza un poco esa esa responsabilidad social que tenemos tanto empresarios comerciantes manipuladores o técnicos estamos relacionados con alimentos muy bien bueno gracias a a usted Susana a todos los colegas ha sido un placer conocerla charlar con usted sobre estos temas importantes que tienen que ver precisamente con la rotulación de alimentos y bueno el miércoles que viene vamos a seguir tratando temas que son importantes para darlos a conocer verdad y que la sociedad sepa y bueno aquí está la posibilidad de hacerlo así que muy buenas tardes y muchas gracias muchísimas gracias a ustedes buenas tardes escuchaban la palabra de la señora Susana Montoya licenciada en bromatología habló en este ciclo de alimentos inocuos con APB Cuyo precisamente de este tema importante en el cual todos tenemos que prestar mucha atención y que está relacionado con la rotulación de alimentos y todos los detalles que conocimos en este segmento fueron importantes para que comencemos a aplicarlos si no todos lo estamos haciendo el miércoles que viene 17.30 ahora nuevamente estamos aquí reunidos en Día del Radio TV para precisamente seguir compartiendo la info con todos ustedes en Día del Radio TV Gracias.